Nos hemos acercado al stand de Zopo para hablar con Víctor Planas, CEO de la compañía, quien nos va a explicar un poquito cómo funciona Zopo. Hola Víctor, gracias por atendernos. Mi primera pregunta es que nuestros lectores, y yo por lo menos, no conocía a Zopo, entonces ¿qué me puedes explicar de esa compañía? Bueno, es una compañía china que tiene la sede en Shenzhen, que lleva ya bastantes años de recorrido. Como compañía empezó en 2008, como marca hizo el lanzamiento en 2012, y ha tomado la decisión de entrar en Europa y por la puerta grande. Han cogido un poco España como país de referencia, donde están volcando todos sus esfuerzos a nivel de comunicación, de ahí el acuerdo que tienen a nivel internacional con Jorge Lorenzo, pero no cabe duda de que al ser un piloto español aquí es donde más se va a rentabilizar la acción. Y bueno, hemos empezado ya a funcionar así de forma intensiva a partir de la campaña de la vida del año pasado, y rápidamente hemos tenido buena acogida en lo que es la gran distribución, hemos puesto la marca en MediaMarkt y en FNAC, que son dos cuentas de referencia, y bueno, a partir de aquí este año toca el ir abriendo nuevas cuentas, paso a paso. Vale, o sea, ya puedo entender que ya podemos comprar vuestras soluciones en tiendas. Por supuesto. Aparte de tiendas físicas, ¿hay una forma online de comprarlo? Nosotros tenemos nuestra página web con tienda y hacemos venta, luego están las páginas online de nuestros clientes, y bueno, todo esto con servicio técnico en España. Ah, eso está muy bien. Sí, esto es muy importante. Intentamos aunar lo que es lo mejor de la marca china a nivel de producto, con última tecnología y precio muy competitivo, que es lo que ofrece Zopo. Yo diría también con diseños muy cuidados, por encima de lo que es el estándar en medio de chino, y luego lo que tiene de bueno una empresa como la nuestra, Zopo Iberia, que tiene una distribución con la posibilidad de llegar a todo el canal, tanto en España como en Portugal, y con servicio técnico para dar asistencia tanto a tiendas como a particulares, con la mayor rapidez posible, que es lo que requiere el mercado de la telefonía móvil. Ya que hablas de servicio técnico, esto es un tema que suele preocupar a muchos de nuestros lectores, sobre todo con productos chinos, de claro, yo lo tengo que enviar a reparar a China. ¿Cómo funcionan los servicios técnicos? ¿Me puedes dar un par de pinceladas? Mira, trabajamos con una compañía, lo tenemos externalizado, una compañía de primer nivel que se llama Regenersis, que pertenece a un grupo inglés, trabajan también para otras grandes marcas del sector, y bueno, tienen un servicio, un compromiso de reparación de menos de 72 horas, y todo se recoge en casa del usuario o en la tienda, donde el usuario sea más cómodo, y por servicio de mensajero urgente. Vale, o sea, ¿te entiendo que tiene un coste el hecho de que te vengan a recoger el dispositivo? No, no, está todo incluido. ¿Has todo lo gratuito? Siempre que el producto esté en garantía. Sí, evidentemente, si el producto esté en garantía, pues como siempre, supongo que se hace un presupuesto, se cobra X, si estás de acuerdo en la Z, si no... El producto en garantía, el usuario llama, tengo este producto, se le cogen los datos, se le manda al mensajero, y en 72 horas, desde que entra el producto en Regenersis, hasta que sale, más el tiempo, otra vez por mensajero, digamos que máximo, han de ser 5 días laborales. Vale, bueno, me has comentado que en España o en Europa habéis empezado fuerte ahora, pero llevabas tiempo en China. ¿Cómo están funcionando las ventas de FOPO en el mercado asiático? Muy bien, o sea, es una marca que ha sido especialmente fuerte en el mercado asiático, y ahora lo que está haciendo es expandirse. Como primer foco tiene Europa, pero, por ejemplo, ahora también ha empezado muy fuerte en la India, de la mano de un distribuidor muy importante, ¿no? Con lo cual, bueno, es una marca, digamos, de tamaño medio, es una marca, podríamos decir, conocida a nivel de ciertas comunidades online, digamos, de jigs tecnológicos, porque ha sido puntera en varios lanzamientos, ¿no? Sobre todo en el tipo de pantallas de telefonía móvil. Y, bueno, ahora, digamos, está intentando dar el salto, es una marca, digamos, no se puede comparar con marcas chinas tipo Huawei, pero esto también le da mucha flexibilidad, mucha rapidez en mejora de producto, y bueno, tenemos todo el equipo español intentando transmitir a los chinos lo que es el gusto europeo para mejorar sus terminales y poder crecer y alcanzar volúmenes importantes, no solo en el mercado asiático, sino también en Europa, e incluso estamos ya haciendo contactos en Sudamérica, donde hasta ahora la presencia la testimonial. Vale. Bueno, la verdad es, aunque he dicho antes que yo no la conocía, yo sí que conocía a Zopo, entonces sé que en el mercado indio, por ejemplo, habéis apostado con otro tipo de sistemas operativos, que no son solo Android. Aquí en Europa, vuestro objetivo es priorizar Android, diversificar... Android. Nosotros hemos entrado ya, desde que cogimos la distribución del año pasado, todo con Android 5.1, como debéis saber, ya se han empezado a anunciar las actualizaciones a 6.0, de hecho, el lanzamiento que tenemos mañana ya saldrá con 6.0 en marzo, y bueno, de momento entramos en Android y siempre con el último sistema operativo. Perfecto, y bueno, ya que hablas del lanzamiento de mañana, aunque mañana estiremos a la presentación, si nos puedes dar alguna pincelada de lo que nos vais a mostrar. Bueno, lo que hace es coger... Actualmente Zopo tiene tres líneas de producto, la Color, la Flash y la Speed. Entonces la gama Speed, que es la que apuesta por el mejor procesador, es la que va a sacar el modelo Speed 8, que va a ser el primer móvil con 10 núcleos, un DECA-Core, 4 GB de RAM, cámara con el último sensor Sony de 21 más 8 megapíxeles, le incorporamos sensor de huella dactiral, es el primer móvil de Zopo que sale con el USB de tipo C, le ponemos los altavoces frontales, es decir, que... Va a ser un terminal muy premium. Muy premium. En principio la venta se prevé para mediados finales de marzo, solo a nivel online. Zopo China en este sentido, pues tiene mentalidad china también de ser muy agresiva en precios, ¿no? Tienen muy claro también que tienen competidores muy fuertes en el mercado online, y la previsión es hacer un lanzamiento a un precio muy agresivo, digamos de 2,99. Vamos a ver cuando entre en España a nivel de canal retail, dónde lo podemos fijar, teniendo en cuenta que hay que dar algo de margen para el distribuidor, aparte de, digamos, el propio de garantizar el servicio post-venta. Y por último, ya que estás hablando de terminales con acabados premium, voy a hacer una pregunta un poquito difícil, que es ¿por qué escoger la línea Zopo cuando tenemos estas soluciones como por ejemplo Honor, que también ofrece terminales con acabados de calidad, por 350-400 euros? Bueno, yo te diría, de entrada la línea Zopo en precio está por debajo, yo te diría, la línea Honor estás comprando una segunda marca de una primera, en el caso de Zopo es una apuesta de una empresa pequeña-mediana que cuida mucho el terminal, tendríamos que ver las comparativas que hacen de rendimiento de los Honor y los Zopo, nosotros una de las cosas de las que nos enorgullecemos es de tener móviles súper rápidos, con mucha memoria libre, tiene toda una serie de detalles que esperamos que el usuario sepa apreciar cuando compara marca por marca. Dicho todo esto, Honor es un buen competidor y tendrá terminales muy buenos, por lo tanto el usuario al final también... Ese que tiene que escoger. Ese que tiene que escoger y el mercado es muy amplio, hay muchos usuarios, bueno, digamos que el sol sale para todos. Bueno, mañana veremos a ver cómo se comportan estos Zopo. Pues oye, Víctor, muchas gracias por haberos atendido. Ha sido un placer. Y nada, mañana os mostraremos todos los secretos de la nueva gama de terminales, este fabricante que viene pisando en España muy fuerte. Muy bien.